Yo en cine leyenda brother, yo en cine leyenda, LEYEND No lo he chequeado, yo tengo que chequearlo eso, tengo que chequear, no lo he chequeado eso panita Convertime, shhh Ok señor, hablemos de, hablemos de, este SmackDown Here we go Here we go, here we go, here we go Hablemos señores de Logan Paul, Logan Paul señores llegó aquí hoy Y vino a hablar de que hace dos años aquí en Dallas Texas compitió por primera vez en WrestleMania Y ahora ha cambiado de manera drástica Logan Paul anuncia que su marca Prime será el patrocinador de WWE y estará en el centro del ring Oigan ese Y de ahora en adelante la bebida Prime va a promocionar cada Premium Live Event de WWE Y su logo estará en la lona del ring para dichos eventos Uh, Logan Paul, Logan Paul Y señores, KSI, KSI, uno de los dueños de Prime llegó al ring, famoso YouTuber Y cuando KSI iba a hablar y todo el rollo Apareció la música de Randy Orton en la pantalla, sonó la música Y por las espaldas de KSI, Randy Orton intentó darle un RKO a Logan Paul, pero no funcionó No funcionó Y KSI se comió su RKO en el medio del ring Y Randy Orton dice que le gustó bastante la bebida Prime Al final, Randy Orton le echó la bebida arriba a KSI Y Randy Orton celebrando Ya tú sabes señores, Randy Orton una locura, una locura la víbora The Viper Ellos, saludos para decir que Logan Paul, Logan Clown va a perder en WrestleMania 40 Randy Orton le va a hacer, va a ser el nuevo campeón de Estados Unidos Oye, me gustaría un combate entre Randy Orton y Logan Paul Estaría cool, un combate entre ellos dos No estaría mal, no estaría mal, de verdad Un combate entre estos dos caballitos Me encantaría, de verdad Me encantaría ¿Qué opinan ustedes señores? ¿Les gustaría ver un combate entre Randy Orton? Y ya tú sabes Logan Paul, la nueva sensación del internet El hombre que vino a dominar el WWE ¿Qué opinan en el chat, señores? ¿Qué opinan en el chat? ¿Qué opinan en el chat? ¿Qué opinan en el chat? ¿Están de acuerdo con Logan Paul o tú eres hater de Logan Paul Y señores, también WWE acaba de anunciar, señores, un dato muy interesante, señores Una placa diamante rojo triple para de YouTube Diamante rojo WWE, señores, acaba de recibir una placa diamante rojo De YouTube Porque WWE acaba de pasar los 100 millones de suscriptores 100 millones de suscriptores En el canal de WWE El canal de WWE es uno de los 10 canales más vistos En YouTube Eso es un logro muy grande Salud para amigos Salud para amigos Michael Jordan El El Anastasia de resurrección En el chat Yeah Señores, es un logro muy bonito, señores Un logro muy bueno, señores 100 millones de suscriptores en YouTube Mamacita Sheesh También tuvimos, señores, un combate tag team de Kevin Owens y Randy Orton Versus Austin Theory y Grayson Waller Un combate muy entretenido Un combate muy bueno Ver al joven A los jóvenes talentos festejar Ante Ante infección Pero al final, señores Al final Kevin Owens Y Randy Orton Son los ganadores de este combate Hoy ganó el wrestling, damas y caballeros Logan Paul Por las espaldas Atacó a Randy Orton Con la manopla Lo arruinaste Triple Pac-Man Lo arruinaste Triple Pac-Man Salud para toda la gente que está conectada en el chat, señores Suscríbete Prende tu like, señores Activa la campana Estamos, señores En vivo, en directo Hablando Del momento De cuando Pasó hoy Lo de Cody Rose Le pegó la bofetada A la roca Estamos hablando del momento De Randy Orton Echándole la bebida Aquí, Sae, arriba Y por supuesto, señores Estamos hablando aquí Del momento De cuando Randy Orton Le ganó a Al otro grupo De Grayson Waller Y Austin Theory Al final apareció De tu sabe El maldito Logan Paul Y Logan Paul Que un desgraciado Hizo lo que hizo Para defender su honor Y su patria También acaban de anunciar Señores, señores Hoy De que Básicamente WWE Money in the Bank En vivo en directo Al principio de julio 6 de julio Para ser exacto La fecha Money in the Bank Va a ser en vivo en directo 6 de julio Desde allá Desde Desde Toronto Canada Toronto Canada Toronto Canada Prega tu like Activa la campana Suscribete Ok, señores Que seguimos aquí Hablando de más Momentos Del wrestling De hoy Suscribete Activa tu like Orton casi le da Una mala plazo A Kevin Owens Y Logan Paul Sale corriendo Señores También WWE Acaba de anunciar Señores Que van a tener Su evento WWE World Que va a ser Un en vivo Exclusivamente Por twitter Si no me equivoco Donde va a estar Cody Rose Seth Rollins En vivo Charlotte Flair CM Punk Bianca Belair Ya tu sabes Ya tu sabes Ya tu sabes Oh Y señores Acaba de anunciar El combate femenino De 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 Y yo sky Contra нет que Bayley Bayley Un combate Que se había Echado en el olvido Por un segundo Pero no Va a suceder señores Va a suceder el combate Va a suceder el combate EJ Sky vs Bayley Bayley Por fin WWE Decidió darle la promoción Salud para Ricardo Estoy un poquito enfermo Ricardo Me dio un poquito de gripe Pero estamos bien Estamos bien Estamos vivos gracias a Dios Así que si hoy vamos a dar el 2K Undertaker Resurrección Vamos a darle al 2K Ahora en un par de minutos Saludos para todos Están en el chat activos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Prende tu like Activa la campana Suscríbete Saludos para todos Están en el chat activos Saludos, saludos, saludos Saludos a todos de aquí Ya investigué Y mi John Cena tiene 91 Dice en el chat amigo UnHog Hogan Ay pinche UnHog Hogan Saludos para Ricardo Está ahí Ok señores Tremendo señores Nuevo acuerdo de Prime Y WWE En el acuerdo que De patrocinio más grande De la historia de WWE Señores Logan Paul Va a promocionar su bebida Prime En Wrestlemania Lo que es algo muy bueno No